Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Señores del equipo técnico, hemos terminado con acoger los pedidos. Congresista Cheput, ya que estamos en este proceso, cuando usted hace la observación a la evaluación parcial de desempeño como proceso estratégico, hace la observación porque dice que es un proceso de mediano y largo plazo el estratégico, pero es que es a eso a lo que se apunta, a una evaluación en la cual se puedan determinar necesidades de fortalecimiento, de capacitación y por lo tanto puedan orientar un trabajo de mediano y largo plazo. Ese es el objetivo de la evaluación. No es una evaluación punitiva, sino una evaluación diagnóstica de necesidades de fortalecimiento de capacidades. Si ese es el espíritu, señora Presidenta, no tengo ningún inconveniente en retirar mi pedido estratégico. Es ese absolutamente el espíritu. Si ese es el espíritu... Precisamente para diferenciar del dictamen, por ejemplo, la Comisión de Justicia, que lo establece casi como una segunda ratificación. No es para nada. Es una evaluación meramente diagnóstica y explorativa en búsqueda del fortalecimiento de capacidades. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo quería hacer dos... Quisiera, por favor, que se acoja el tema de... Para impulsar las tachas y las denuncias, se pongan tasas análogas a las del Jurado Nacional de Elecciones. En el artículo 47 se mantengan los plazos que contiene el predictamen. En las disposiciones complementarias finales, Presidenta, quisiera proponer en la tercera disposición complementaria, si es satanizado el tema de los trabajadores. Muchos de los trabajadores que estaban en el ex Consejo Nacional de la Magistratura están en el marco del decreto legislativo 1057. Escuchaba la intervención hace algún momento del congresista Lescano y decía estos han sido nombrados por gente corrupta. Y es posiblemente que hayan sido nombrados por gente corrupta. ¿Y qué culpa tienen? ¿Y qué culpa tienen? Ninguna. ¿Qué culpa tengo yo si soy una persona que deseo ser bien y tengo la mala suerte de que me pasé la entrevista con un corrupto? O sea, eso... Creo que las responsabilidades son personalísimas. Y eso quiebra todo principio de responsabilidad penal. Y creo que ahí se podría proponer algo, ¿no? Respecto al segundo párrafo de la tercera disposición final, debería plantear una excepción. Esto es que la renovación que realice la Junta Nacional de Justicia tenga como requisito mínimo que el personal haya venido laborando de manera continua e ininterrumpida por tres años. Entonces, aquellas personas, Presidenta, que tuvieron derechos laborales, porque es lo que dice la norma, no podemos hoy sencillamente pasar tabla rasa por ellos. Me pide una interrupción al Congresista Lescano, Presidenta. Congresista Lescano. Señora Presidenta, el personal que está laborando o que va a laborar en la Junta Nacional de Justicia requiere una evaluación. Porque muchos de ellos, o alguno de ellos, podría haber estado en complicidad con los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura haciendo, ayudando cuestiones irregulares. Este es un organismo que tiene que funcionar impecablemente. No pueden de ninguna manera quedarse personas que sabían, que conocían lo que hacían estos señores del ex Consejo Nacional de la Magistratura, señora Presidenta, que fueron destituidos por el Congreso. Entonces, nadie le debe temer a la evaluación. Bueno, que queden ahí los trabajadores, previa evaluación, para ver si han tenido complicidad o no. Entonces, eso es lo que mínimamente podemos hacer. Quienes han actuado conforme a ley, a Dios gracias. Quienes no han estado cumpliendo sus funciones ahí, más bien se han prestado una serie de cosas absolutamente ilegales con los que han estado traficando con la justicia, señora Presidenta, no pueden estar ahí. Es una mínima lógica. De tal manera que el mismo proyecto del Ejecutor dice, previa evaluación, que sigan tratando. Pero previa evaluación, señora Presidenta. Gracias, Congresista Aramay. Gracias, Congresista Alejano. Para que termine Congresista Aramay. Sí, me parece que hay una rectificación, claro. Uno no puede especular. Podrían, habrían, conocerían. Lo correcto es que no se dé por hecho que todos los trabajadores que adquirieron derechos de acuerdo a la normatividad laboral se han tratado, sino previa evaluación curricular, pero no se puede desconocer los derechos laborales que la misma ley establece. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Aramayo. En esta comisión no vamos a acoger nada que vulnere los derechos de los trabajadores porque también sería inconstitucional y tampoco vamos a permitir que con criterios subjetivos se le quieran establecer responsabilidades a los trabajadores. Congresista Gino Costa, finalmente, para agotar el debate. Gracias, Presidenta. Presidente, en primer lugar, disculparme porque yo he estado partidizando en la Junta de Portavoces y me he perdido buena parte del debate, de manera que mis disculpas por eso. Segundo, señalar que por alguna razón, Presidenta, por alguna razón, Presidenta, yo no recibí el texto el día viernes, ni el día domingo, no me ha llegado el texto. Señor Secretario Técnico, por favor, le alcanza al Congresista Costa la verificación de que le llegó el correo electrónico con el debido adjunto. Por favor, le alcanza. Y, bueno, yo más bien he hecho alcanzar a la Secretaría Técnica los números, los correos donde quisiera asegurarse que se me hagan llegar esos, los dictámenes, Presidenta. Aún así, a través de colegas, se concedió el dictamen ayer en la noche y tenemos algunos comentarios que hacer, que sin menoscabo de hacerlos llevar por escrito, voy a mencionarlos rápidamente, si usted me lo permite. Pero antes de eso, quisiera hacer un comentario de naturaleza formal sobre el proyecto de ley de comisión especial. Yo concuerdo con los colegas que sostienen, Presidenta, que la razón para tener dos proyectos de ley que era avanzar en la convocatoria a concurso, no se justifica más. Y creo que, aun cuando ya hemos aprobado acá el proyecto de ley de comisión especial, deberíamos hacer un esfuerzo, tenemos tiempo todavía para mañana, para integrar los dos proyectos en uno solo. Espero que eso se pueda hacer. A continuación, Presidenta, si usted me permite, yo sé que estamos cansados y terminando, pero quisiera hacer llegar mis comentarios. Primero, sobre la Junta Nacional de Justicia y sus integrantes. Presidente, nosotros lamentamos, como otros colegas, que el esfuerzo por garantizar la participación de la mujer en la Junta Nacional de Justicia que recogía el proyecto del Poder Ejecutivo se haya abandonado completamente. Insistiría en que es importante que, por lo menos, el proyecto de ley contenga la disposición de asegurar un mínimo de participación femenina en la Junta Nacional de Justicia, siempre y cuando, por supuesto, esas mujeres cumplan con los estándares mínimos exigidos para un representante en la Junta Nacional de Justicia. En un enunciado que podría ser el siguiente, ¿no? Las mujeres tendrán una participación, por lo menos tres mujeres estarán representadas en la Junta Nacional de Justicia, siempre y cuando éstas cumplan con los requisitos exigidos por la ley. En segundo lugar, sobre el concepto de trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral, contenido en el artículo 11 del proyecto del Poder Ejecutivo, lamento también que los criterios de evaluación de esa trayectoria que contenía el proyecto del Poder Ejecutivo hayan sido abandonados. Se ha eliminado en la versión que tiene en este momento en el dictamen que estamos aprobando y eso me parece, no sé si esto se ha enmendado, pero si no se ha hecho, yo creo que sería bueno regresar a la versión original del Poder Ejecutivo. Precisamente para dar orientación a los miembros de la Comisión Especial de qué cosas se estén tendiendo por trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral, que son conceptos que pueden ser interpretados de distintas maneras por distintas personas. Creo que precisamente el proyecto del Poder Ejecutivo está orientado a subsanar esa deficiencia y a evitar ese peligro, digamos. En tercer lugar, sobre las inhabilitaciones para ser nombrado miembro de la Junta Nacional de Justicia, se han abandonado también, en primer lugar, el criterio que establecía que personas procesadas por violencia contra las mujeres, niños y niñas y adolescentes quedaran excluidos de la posibilidad de ser considerados para integrar la Junta Nacional. Creo que eso se debería incorporar al proyecto porque estaba en el proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, también se consideraba inhábiles para integrar la Junta a las personas sometidas a medidas de protección por violencia también contra la mujer y violencia familiar. Estaba eso en el numeral 9 del artículo 12 del proyecto del Poder Ejecutivo. Ha sido excluido. Ojalá que pueda incorporarse a la versión final del dictamen que estamos aprobando. Así como los supuestos de conflictos de interés contemplados en los numerales 3 al 9 del artículo 15 del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. En cuarto lugar, sobre la Junta Nacional de Justicia, se ha eliminado también el artículo que establece la constitución de la falta grave, que es el artículo 20, y la forma en que se configura la falta grave contemplada en el artículo 21. Hay que, considero yo, no sé si se habrá hecho ya, reparar esta eliminación reincorporándola por supuesto al texto por cuanto es necesario para poder incorporarla a los supuestos de vacancia que busca impedir que sucedan problemas similares a los que estuvo el CNM disuelto. En quinto lugar, se han reducido, Presidenta, a los supuestos de vacancia, eliminando, por ejemplo, el supuesto que establecía la prohibición de tener resolución o sentencia condenatoria firme por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Parece que una resolución o sentencia condenatoria de esta naturaleza sí debería configurar un supuesto de vacancia como lo contemplaba el proyecto del Poder Ejecutivo. Y también se ha reducido la causal de incursión en falta grave. La causal de incursión en falta grave. Sexto, es importante incorporar al artículo 14 del dictamen la excepción del quórum cuando éste tenga licencia. De lo contrario, al requerirse la totalidad de los miembros, la Junta Nacional no podría funcionar adecuadamente. Creo que otros colegas han hecho referencia a esto. En segundo lugar, Presidenta, sobre la ratificación... Congresista Costa, la congresista Beteta le está pidiendo una interrupción. Gracias, Presidenta. Presidenta, entendemos la preocupación que pueda tener el congresista Lino Costa, sin embargo, mira las horas, Presidenta, son una y media viene a esta comisión cuando la comisión ha empezado nueve y treinta de la mañana. para venir a pedir otros temas que ya han sido votados. Yo le pediría que por respeto, ¿no?, por respeto a los colegas que están desde el inicio de este debate, centrarse en el último punto, o de lo contrario tendrá que hacerlo ya en el Pleno, señora Presidenta. Yo creo que para él no ha sido un tema importante seguramente de asistir a esta comisión y por lo tanto yo, señora Presidenta, le pediría que podamos continuar con la votación respectiva, más aún cuando ahora es necesario, Presidenta, tener que terminar. Tenemos otra comisión que ahorita seguro mucho nos vamos a ir a la subcomisión de acusaciones, le pediría, Presidenta, que ya vayamos abordando para la votación. Gracias. Congresista Costa, para que termine, por favor. Presidenta, había explicado por qué estaba... Todos tenemos razones, Congresista Costa, por eso le pido por favor para que pueda... No, pero lo que quiero decir es que yo he sido el primero en llegar acá y he estado hasta las 11. Y he regresado cuando ha terminado la Junta de Portavoces. Congresista Costa, tenemos la necesidad de alcanzar el quórum al momento de la votación. Yo sé, pero déjeme explicarle. Yo he ofrecido hacer llegar por escrito mis comentarios. Me han dicho que para que tengan validez tengo que mencionar acá lo que estoy haciendo. Entonces, si usted me exonera de eso, yo encantado. Siempre y cuando se tomen en consideración mis comentarios, es todo. Yo he explicado por qué... Avance, Congresista Costa, por favor. No he avanzado antes. Sobre la ratificación, Presidenta. El proceso de ratificación propuesto en el dictamen, artículo 34, aligera y reduce los estándares del proceso establecido en el proyecto de Poder Ejecutivo. Pues elimina el criterio de consideración respecto a la producción jurisdiccional, producción académica, méritos, informes de los colegios y asociaciones de abogados, antecedentes que han acumulado sobre la conducta del postulante, perdón, de la persona sometida a ratificación, y los resultados en las evaluaciones parciales de desempeño, así como la entrevista, contemplada en el artículo 67. Lo cual es importante y necesario al momento de la evaluación, pues son estos indicadores los que se deben tener en cuenta para no incurrir en situaciones similares a las que enfrentó el CNM disuelto. En tercer lugar, Presidenta, sobre las evaluaciones parciales de desempeño. Igualmente, han sido eliminados los artículos propuestos en el proyecto de Poder Ejecutivo para la medición de la eficacia, eficiencia de jueces y fiscales. Y me refiero a la eliminación de los artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77... Congresista Gino Costa, le pido por favor que avance. Tenemos el riesgo de que esta comisión se quede sin quórum, a menos que usted esté pretendiendo boicotear, sabotear la votación de esto, porque pretende... No, 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 de forma alguna. Entonces le pido que por favor... Yo le he pedido que usted me exima de tener que hacer esta intervención, considerando que yo voy a llevar... ¿Cuánto le falta, congresista? ¿Cuánto le falta, congresista? Me han pedido que tiene que constar en actas que yo soy... ¿Cuánto le falta, congresista Costa? Me faltan dos o tres puntos muy breves. Ah, dos o tres puntos, correcto. Termine, congresista Costa. Sobre las causales de destitución, Presidenta, se han eliminado dos o tres consideraciones que deberían reincorporarse al proyecto. La resolución judicial firme por hechos vinculados a violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar quede excluida como causante de destitución. Espero que esto haya sido reparado con los aportes de los colegas. Si no ha sido hecho, sugiero que se haga. Y la comisión de un hecho grave, que sin ser delito o infracción constitucional, comprometa la dignidad del cargo y demerezca el concepto público. Ha sido eliminado como causal de destitución. No me parece saludable esa eliminación. Sobre la regulación propuesta del proceso disciplinario. También llamo la atención sobre la necesidad de incorporar en relación con el proceso disciplinario los artículos 80 al 83 de la propuesta del Poder Ejecutivo, Presidenta. Y termino llamando la atención con la eliminación del capítulo referido a la sistematización de la información que estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo, que permitía conocer los distintos registros que podía generar la Junta Nacional de Justicia, tanto para el nombramiento, selección, evaluación y sanción de las y los participantes, así como la publicidad de estos y la supervisión de los mismos. En aras de la transparencia debida, creo que los artículos 84 a 88 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo deberían ser incorporados en el dictamen, Presidenta. Eso es todo y muchas gracias. Gracias a usted, congresista Gino Costa. Vamos a dar cuenta de los cambios que se han realizado al dictamen. En el artículo 26, estamos incorporando a congresista Vergara, a los postulantes se les asigna un código que los identifica para asegurar su anonimato durante el proceso de selección. Continuamos. Experiencia y trayectoria profesional, como se había pedido en el artículo 30. En la ratificación, el quórum, la ratificación requiere el voto conforme a los dos tercios del número legal de los miembros. Congresista Vergara, terminamos de dar cuenta y volvemos para lo que falta, o es en este punto. Congresista Vergara. Gracias, Presidenta. También sugerí, Presidenta, que podría tomarse en cuenta la evaluación psicológica y psiquiátrica, que esta no sea pública y que se respete el derecho a la intimidad del experiente, y también el porcentaje de valoración de la parte académica, de la parte del caso, que este es un sistema que se usa en algunas universidades las mejores del mundo. Entonces yo creo que podría, y yo me imagino que ya lo han pensado muchos años para implementar. Así que, y además este tema ya también se ha tocado, Presidenta, en la Comisión de Justicia, y la ha tomado. Entonces, sugiero, Presidenta, que se pueda tomar también acá en la Comisión de Constitución. Gracias, Congresista Vergara. En realidad hubo un amplísimo debate técnico alrededor de las pruebas de confianza. Amplísimo. Porque en un inicio teníamos pruebas psicológicas, psiquiátricas, toxicológicas, polígrafos, teníamos levantamiento de secreto tributario, bancario, bursátil, y luego del análisis técnico, la conclusión fue que devenían en inaplicables. Además, porque por el tiempo la cantidad de postulantes era, y además las conclusiones a las cuales iban a llegar luego de haberse aplicado estas pruebas, no solamente no tienen el nivel de confiabilidad requerido, sino que además requieren un debate mucho más amplio. Además que no tenemos ninguna experiencia cercana en el país, ni en los sistemas parecidos al nuestro que apliquen pruebas de este tipo. En el país ninguna, absolutamente ninguna. No había un patrón de predictibilidad, por ejemplo, de que la legislación que nosotros implementemos ahora en este desarrollo constitucional pueda tener el resultado de eficacia y eficiencia para lo que estamos buscando en cuanto a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y por eso es que se optó por retirarlo. Teniendo en cuenta además que no tenemos las posibilidades materiales de que estas pruebas puedan ser aplicadas en el tiempo y la rigurosidad que sí hay en otras realidades. Congresista Beteta. Presidente, entendiendo que ya vamos a someter a votación todo lo que faltaba, solamente quería para que quizás se pueda salvar en la propuesta que usted plantea en las disfunciones complementarias derogatorias, en el artículo segundo, derogación de la ley 3833, se pueda cambiar el texto en el siguiente sentido. Derógase la ley 3833, ley que declara en situación de emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura y suspende su ley orgánica, salvo lo dispuesto en el artículo 6 de la ley, porque de lo contrario, en el final, Presidente, está en la derogación complementarias. Y ahí se podría exceptuar el artículo 6, ya que esto va a impedir que la Contraloría pueda continuar con proceder a la incautación de documentos y cualquier medio de almacenamiento que contenga relacionado al control que en estos momentos tiene como intervención al ex Consejo Nacional de la Magistratura. Congresista Vergara. Presidenta, estamos tratando de buscar un organismo que pueda seleccionar a jueces y fiscales, personas que van a impartir justicia, Presidenta. Con respecto a... Por ende, tenemos que escoger a los mejores y tienen que pasar por todos los filtros necesarios, Presidenta. En el tema de la evaluación psiquiátrica, ya se viene haciendo en la evaluación de ascenso a magistrados, Presidenta. Me parece que hay una equivocación por parte de los asesores que no se ha evaluado, ya se está haciendo, ya se está poniendo en práctica. Y decir que esto sería un trámite complicado, sería muy difícil, Presidenta. Estamos buscando a las mejores personas. Tenemos que... Que tienen que pasar todas las evaluaciones del caso, Presidenta. Así que yo sugiero que la evaluación psiquiátrica debería hacerse, porque ya está implementándose al ascenso de magistrados. Y por ende, Presidenta, también sugiero que se pueda poner el porcentaje en el tema de valoración de los mejores candidatos. Por ejemplo, en el tema del caso. Hemos visto, Presidenta, cómo se elegían antes a los jueces y fiscales. Le preguntaban de dónde eras, eras de chiclayo, y le preguntaban cómo se hacía el arroz con pato. Y esos son los jueces y fiscales que imparten justicia ahora. O no todos, ¿no? Hay jueces y fiscales excelentes. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, Presidenta, en no sacar por el apuro una ley, un desarrollo de este tipo de leyes que no pasen esos filtros. Así que, Presidenta, yo creo que deberían pasar esta prueba psicológica que ya se hace, y psiquiátrica, y también la valoración de cómo se van a ser evaluadas, Presidenta, para evitar que sean elegidos jueces y fiscales que sepan preparar bien, cocinar bien, y que no sepan nada de justicia. Congresista Quintanilla. Puntualmente, en el artículo 28 y 29, la evaluación de conocimientos no tiene que ser una prueba memorística, sino tiene que ser en la resolución de casos. O sea, se prende el caso y cómo lo resuelve y lo sustenta, en ese desempeño profesional, porque eso es más solvente que lo otro, señor Presidente. Gracias. Congresista Violeta. Presidenta, estamos entrando en este debate porque estamos cayendo en un exceso de reglamentarismo. Precisamente lo que nosotros le habíamos sugerido era que se establezcan los tipos de pruebas, las pruebas de, entre otras, por ejemplo, las pruebas de confianza, las pruebas escritas, y que se diga que la Junta las reglamentará. De tal suerte que no es la ley orgánica quien tiene que definir ese detalle ni le ponemos tampoco una camisa de fuerza. Gracias. Gracias, congresista. En realidad, siempre decimos que una ley de desarrollo constitucional no debe ser reglamentarista, sino contener lo necesario para que lo demás vaya en el reglamento. Lo que usted está solicitando, congresista Vergara, es que en el artículo 28, cuando hablamos de las etapas del concurso, en esta ley se establezca el peso porcentual que tiene cada una. ¿Se refiere al artículo 28? Sí, Presidenta. ¿Cuál es la propuesta que tiene ahí usted, congresista? Está en el proyecto de ley que presenté, Presidenta, el 3774, donde hay una valoración de el caso, el currículum, la entrevista personal. Congresista Cheput. Seguir en contra de la buena voluntad del congresista Edu Vergara, eso lo debemos dejar para el ámbito del reglamento, señora Presidenta, porque inclusive hoy se habla de las capacidades blandas, que es una cuestión que acá, cuando fueron invitados las autoridades, mencionaron que también tenían que ser parte del proceso de evaluación. Yo creo que eso debe quedar para dejar el artículo tal y como está, y dejar eso para el reglamento. Gracias. El congresista Cheput. Congresista Vergara. Presidenta, para que se lleve a buen puerto este tema, y que el porcentaje, como bien lo dice Juan, sea la Junta la que determine ese porcentaje, sin embargo, yo quisiera que ponga qué evaluaciones van a tener, ¿no es cierto? Y que el porcentaje eso lo pueda desarrollar. Yo creo que podría ser un punto intermedio para seguir el debate, Presidenta. Claro, congresista, tenemos acá evaluación de conocimientos, evaluación curricular y entrevista personal, que son todas las etapas que están contempladas en el proyecto de ley. Vamos a hacer un esfuerzo final ahorita por tratar de compatibilizar la propuesta suya, y vamos a pedir que su equipo técnico, en todo caso, trabaje en este momento en lo que vamos dando cuenta de lo que ya hemos avanzado. Bueno, congresistas, entonces, seguimos dando cuenta, nos habíamos detenido en el artículo 27, con la propuesta, acogiendo la propuesta del congresista Edwin Vergara, de asignar un código que identifique para asegurar el anonimato durante todo el proceso de selección. ¿Continuamos, por favor? ¿Continuamos? Estamos añadiendo en el artículo 30, no solamente experiencia profesional, sino también trayectoria. Experiencia y trayectoria profesional. Continuamos, por favor. En el proceso de ratificación, estamos incrementando, que la ratificación antes era mayoría simple, ahora se ha modificado, acogiendo sus pedidos, los dos tercios del número legal de los miembros de la Junta. Avanzamos. En el 35, la Junta Nacional de Justicia resuelve la solitud dentro de los... Hemos puesto 30 días, sin embargo, siendo este un proceso complejo, a lo mejor podríamos quedar en 45, es mucho. 30 es el establecido en la ley. Seguimos. Ahí, por favor, antes. Con respecto a las tachas, sin perjuicio de las acciones legales que se adopten contra las tachas maliciosas. La tacha solo cuestiona el cumplimiento de los requisitos previos a la Constitución y la ley. Los ciudadanos están facultados para presentar debidamente sustentadas contra los postulantes o jueces y fiscales incursos en algún proceso de selección y nombramiento, ratificación, evaluación parcial y destitución, sin perjuicio de las acciones legales que se adopten contra las denuncias maliciosas. Seguimos. Lo que pasa, congresista, es que eso sería limitar la participación ciudadana en cuanto al acceso a poder cuestionar a algún postulante y podrían interponer acciones de inconstitucionalidad. Seguimos, por favor. ¿Siguientes? ¿Cuáles? Están derogándose la complementaria derogatoria, ahí las tenemos. Se está derogando la 26.397, Ley Orgánica del CNM, porque obviamente está reemplazada por completo. La 38.33. Los artículos pertinentes en las leyes 29.277 y 30.483. Y ahí tenemos el 88.89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Y siguientes hasta el 106 de la 29.277, la Ley de la Carrera Judicial. Y los 66.67, 68, 69, 70, 71. Y siguientes hasta el 82 de la 30.483, Ley de la Carrera Fiscal. Y se está dejando sin efecto la encargatura de la Junta Nacional de Justicia, perdón, se encarga a la Junta Nacional de Justicia dejar sin efecto todos los reglamentos aprobados por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura. Presidenta, yo había sugerido en la tercera disposición complementaria que previa evaluación se les renueve el contrato a los trabajadores que tienen vínculo laboral de manera continua e ininterrumpida por un periodo de tres años. O sea, tampoco se estaría tomando en cuenta esta sugerencia. Y en el tema de dignidad personal, había sugerido en el otro extremo que aquellas personas que tienen denuncias de agresión, a lo mejor tampoco se ha tomado en cuenta. Congresista de Mayo, en la tercera disposición dice que el personal del Consejo Nacional de la Magistratura pasa a formar parte del personal de la Junta Nacional de Justicia. Le agradezco. Necesita una precisión porque todo pasa. O sea, eso significa que no hay nadie con restricción para continuar. Le agradezco mucho. La anterior que tiene que ver con la dignidad, le agradezco mucho, Presidenta. Y en el tema de la idoneidad, las personas que tienen denuncias, yo había hecho la precisión que se podría cuestionar la presunción de la inocencia porque si hay una denuncia no se acredita que sea responsable o no. Pero creo que era un tema a ponderar. Sí, congresista, ahí tenemos la misma barrera constitucional del principio de presunción de inocencia. Pero sí se ha incorporado de manera explícita, y se ha hecho en la votación anterior, de que todos aquellos que tienen sanción por violencia familiar sean excluidos, que no estaban contemplados en el anterior. Sí se ha puesto. Congresista Espinosa. Presidenta, en las disposiciones complementarias derogatorias, se deroga lo relacionado al artículo sexto de la modificación del 22 de la ley 27.785. Si lo eliminamos, habría que hacer ahí la salvedad. También nos estaríamos llevando el tema de citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos y materias de verificación durante una acción de control bajo los apremios legales señalados. Esto, Presidenta, habría que mantenerlo. Mantenerlo. Artículo seis de la modificación del literal de la ley 27.785. Si derogamos toda la ley, también derogamos esto. Derogamos esto, con cargo de redacción. Y también, Presidenta, sí, mantener el servicio de las personas que ya están ahí trabajando años, ¿no? Mantener los derechos sociales. Sí, eso, el grupo de 728. Claro, por eso lo que se ha redactado es que todo el personal del Consejo pasa a formar parte de la Junta, de tal manera que no haya discriminación y tampoco abuso en este momento a ninguno de los trabajadores. Congresista Beteta, igual que la congresista Espinosa, están pidiendo la incorporación de que en la segunda derogación de la ley 3833 se haga la salvedad de la excepción del artículo sexto. Exceptuamos el artículo sexto de esa derogación. Y no olvidemos también, Presidenta, el tema de los trabajadores del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Eso ya está considerado congresista Espinosa. Siempre les pido, señores congresistas, que hagamos una segunda revisión. Nos queda el debate en el Pleno y vamos a trabajar con textos como el que trabaja el congresista Edwin Vergara a fin de poder, vía un texto sustitutorio... ¿Ya está? Sí, ahí lo están ya. Ah, sí, ya está. Entonces, leemos, por favor, la... ¿No entró? Ya está. Excepción del artículo seis. Ya está. Ya, al voto. Lo de los... Lo de los... Lo de los... En estos instantes, la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra continúa los ajustes al proyecto de ley final, al dictamen que se va a llevar a cabo. Se realiza la votación de 24 artículos en total, uno por uno. En estos momentos están en el último título. Y ya se ha visto el tema de la naturaleza jurídica, entre otros aspectos, la evaluación parcial, la evaluación general del desempeño, los impedimentos para integrar la Junta Nacional de Justicia, evitar conflicto de intereses, el tiempo que se requiere de renuncia o de licencia previa a una agrupación política para postular al cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, si está permitida la docencia, sobre las funciones también del Consejo Nacional de Justicia, entre otros aspectos. Hay que señalar que esto también ha generado un amplio debate respecto a la igualdad y no discriminación. Muy bien, y hay una propuesta de la congresista Marisol Espinosa que ya no es posible incorporarlo en el texto de hoy, pero que sin embargo hay el compromiso de trabajarlo para el debate en el Pleno, que tendría que ver con la forma en la cual los aspirantes a jueces y fiscales deben pasar por un proceso de formación teórico y práctico en la Academia de la Magistratura por un periodo de dos años. Eso queda con el compromiso de trabajarlo para poder incorporarlo ya en el debate en el Pleno. Señores congresistas, al voto el texto completo de la ley, el texto sustitutorio de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Los señores congresistas que estén a favor, sirvanse a levantar la mano. Conce el voto a favor del congresista Mantilla, Villavicencio, Becerril, Galarreta, Vergara, Aramayo, Salgado, Cuadros, Espinosa, Figueroa, Sheput, Violeta. Y los que estén en contra, el voto en contra del congresista Johnny Lescano y del congresista Alberto Quintanilla, abstenciones del congresista Gino Costa. El texto sustitutorio de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia ha sido aprobado por mayoría, siendo las dos en punto de la tarde. Se levanta la sesión. Pido dispensa, perdón, del trámite de aprobación del acta fin de tramitar los acuerdos adoptados. Señores congresistas que estén a favor. Presidenta. Aprobado por unanimidad. Congresista Salgado. Presidenta, solicito a usted que inmediatamente recabe las firmas, porque lo que se está pretendiendo en la Junta de Portavoces es que no se vea este dictamen que tanto trabajo ha costado en la Comisión de Constitución, con todas las personalidades que han venido a aportar, hoy se quiere dejar de lado este dictamen y eso no se puede permitir. Corren firmas en este momento, señores congresistas. Muchas gracias, congresista Salgado. Empezando a correr firmas, siendo las 14 horas, se levanta la sesión. Acaba de levantarse entonces la sesión de extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por la congresista Rosa María Bartra, donde se han aprobado los artículos de la propuesta de la Junta Nacional de Justicia, que ha sido ampliamente debatida por parte de este grupo dictaminador, respecto de la naturaleza jurídica y otros aspectos, la evaluación parcial o total del desempeño, los impedimentos para integrar la Junta Nacional de Justicia, evitar el conflicto de intereses, el tiempo que se requiere previa a una renuncia o licencia a una agrupación política para postular al cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, el hecho de poder aún ejercer la docencia, las funciones del propio Consejo Nacional de Justicia, así como que los aspirantes y jueces y fiscales deben pasar por un curso de la Academia Nacional de la Magistratura, tema que va a ser también debatido en el Pleno del Congreso de la República. Se ha aprobado por mayoría entonces el texto sustitutorio del predictamen que propone la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y se acaba de levantar la sesión. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra programación.